Voy a agarrar carretera, yo me cansé de rogarte, voy a agarrar otro camino. Yo no me humillo más, si tú quieres ser mi amiga, yo amigas tengo bastantes, yo no quiero ser tu amigo, y tú lo sabes muy bien. Es imposible seguir así, ilusionado con un amor, es imposible. Y yo no aguanto más, es imposible que no des nada, después de todo lo que te doy, es imposible. Y yo no aguanto más. Así es que es mamacita, alzate, papá. Te he dado flores, canciones, carticas de corazones, serenatas borrachos. Y tú sonríes y ya, me das casquillo diciendo, que soy un hombre muy bueno, quien dijo quiero ser bueno. Yo solo quise quererte nomás. Es imposible seguir así, ilusionado con un amor, es imposible. Y yo no aguanto más, es imposible que no des nada, después de todo lo que te doy, es imposible. Y yo no aguanto más, voy a agarrar carretera. Y yo no aguanto más, voy a agarrar carretera. Y yo no aguanto más, voy a agarrar carretera. De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Repítela Esta aventura absurda Que hoy te llena de emoción Ya pronto verás que todo Fue tan solo una ilusión Y al verte arrepentida A mis brazos volverás Pero ya será muy tarde Ya no hay tiempo De llorar Amor de amantes Amor de amantes El amor que estás tratando De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Amor de amantes Amor de amantes El amor que estás tratando De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Amor de amantes 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 Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y mis tragos tomar En los momentos Cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino Prometo a mi amor Lo que puedo dar Lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo así es mi mundo Fiel, amante y soñador Así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la vida es un momento Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino Que me importa Ay, ay, ay Viper bueno Sé que muy probablemente te malentendí Y no fue mi culpa Si de mí se trata solo ser así ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aprendo que en este momento ni me quieres ver Pero entiéndeme que si de mucho tiempo en el que yo callé Discúlpame, me ilusioné Me ilusioné Por eso te voy a llamar Porque con tu oro yo te quiero, yo te quiero Y es que el corazón está primero Y no me importa ya No me quedas No puedo disimular Yo te amo, yo te amo Y es sincero Me toque a la vida y no es todo el menos Ya sabes la verdad Tú eres mi verdad Dime una oportunidad Nunca fue parte del plan Sentirme ajeno a ti Y mi corazón me queda en la mitad Pues la otra te la di No hay nada que hablar No conoces de más No me voy a rendir No me duele la amistad que si te haces a mí No sirve de nada ser tu confidente y a la vez fingir ¿Por qué no me interesas? ¿Por qué no me interesas? ¿Por qué no me besas? Sin ti Por eso te voy a llamar Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y es que eligo el corazón está primero Y no me importa ya Si no me quieres más Que no puedo disimular Porque te amo, yo te amo Y es sincero Que me toque a arrodillar y no es todo el menos Ya sabes la verdad Que tú eres mi verdad Dame una oportunidad Mi amor Mamacita Esto es Mi Perbueno FC Entertainment De la noche a la mañana Tú nos podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos No es que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre Y no huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio Al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me vea Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde Viene Mi venganza Ay, ¿cómo dice? Ni siquiera El pobre Diablo Que te estás Comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo Preparado Yo No me van A ver La cara Soy buen Hombre Y no huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui El que Te dio Todo 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 Lo que Tienes Y hasta El corazón Si Perdono Renuncio Al derecho Que tengo A vengarme Y no Nos va A pasar Con el corazón Papá Rafa La fe Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer Compayese, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Dame un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde están mariachis que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachis que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra tiene el corazón Ella no merece que llore en su cara Porque será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos Más fácilmente, por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toca el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos dueño Así es que es, princesa, alzate ¿Por qué será, por qué será, que cualquier escondite Es un castillo pa' la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar el silencio, la herida ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toca el cielo mientras se está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño Si que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Sí, 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 sí Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas me apoyó Mi paño tenga que ir más Y hoy prometo no volver a enamorar Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Mi pegueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas me apoyó Mi paño tenga que ir más Y hoy prometo no volver a enamorar Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacer mi daño Y para el amor yo cancelo todito mi calendario Pues yo Ahora ya no tengo en quien confiar Renunció al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Allá está el bobito el que se viene a tomar Por una vieja como si no hubieran más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto hasta risa me da Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere el señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Voy a empezar mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor llega No mira en la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Ya no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor venga le cuento Puente a ver Señor venga le cuento Puente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos Los dos Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero di un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido Aceptarlo Que nos equivocamos Tú y yo Que los dos matamos Este amor En el momento Que nos falta Amor Respeto Y nos equivocamos Y nos equivocamos Tú y yo Y los dos quemamos La pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta Aceptarlo también Si los dos Fallamos La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión Oye Repítela Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ser sinceros Y nos equivocamos Tú y yo Y los dos Matamos Este amor En el momento Que nos falta Amor Respeto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ok Yo te acepto Mi error ¿Qué te cuesta Aceptarlo también Si los dos Fallamos Ok Yo te acepto Mi error ¿Qué te cuesta Aceptarlo también Si los dos Fallamos Ok Ok Amor secreto Mi dulce niña Compañera Que la amiga Llegó la hora De confesarte Toda toda la verdad Ya estoy cansado De ocultar aquí en mi pecho Un gran secreto Y he decidido Que hoy me arriesgo A perder o a ganar Porque ese alguien Que te envía cartas Y nunca Escribe su nombre Y que en la radio Te dedica Mil canciones Ese alguien Siempre 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 Sido yo Por eso Amiga Perdóname Si al confesar Mis sentimientos He puesto en riesgo La amistad De tanto tiempo Pero hay secretos Imposibles De ocultar Amor secreto Mi dulce niña Compañera Que la amiga Llegó la hora De confesarte Toda toda la verdad Ya estoy cansado De ocultar Aquí en mi pecho Un gran secreto Y he decidido Que hoy me arriesgo A perder o a ganar Porque ese alguien Que te envía cartas Y nunca Escribe su nombre Y que en la radio Te dedica Mil canciones Ese alguien Siempre Siempre Sido yo Por eso Amiga Perdóname Si al confesar Mis sentimientos He puesto en riesgo La amistad De tanto tiempo Pero hay secretos Imposibles De ocultar Una vez me dijeron Que una traición Que una traición se pasa Con una botella Ya llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo De ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura para el despecho Todavía no la han hecho Esto muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos De esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón deshecho Hoy llora por despecho Y de impotencia Al recordarla Pa' olvidar Pa' olvidar Pa' olvidar lo que ha hecho Sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidarla Ay, maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Se me nota En la mirada Puede que me haga El pendejo Pero ¿qué ves? Ya sé Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos Sin compasión Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera el pobre Diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Oye, oh, no me van a ver No me van a ver la cara Soy buen hombre No, huevón Que pensar Que decir Es que acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me vea Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy El tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar Menos Aunque ahora Duermas con él Y pueda entrar En tu piel Nunca podrá Reemplazarme Porque hay recuerdos Sentir Que no los borrará Nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel Lo sabe Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún Nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compa Yesi Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde están mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Que llore en su cara La relación ¡Gracias!